Itzel despierta, Itzel despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Itzel, Itzel, la, la, la. Fuerte el aplauso, ahora sí, que le sople, que le sople, que le sople. Bravo, ahí está. Mordida, mordida, mordida. 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 Bravo. Un fuerte aplauso a nuestra festejada. Vamos a darle su porro, ok, y dice, a la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Itzel, Itzel, la, la, la. Eso es, ahora sí una fila a las niñas y una fila a los niños, ok, para darle su pastel y su gelatina. Gracias. Gracias.